Y de ninguna manera estamos pues buscando cachar a quien no sea recibido en otros partidos. No, 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 nosotros traemos ahorita una buena cosecha ya. Estamos armando pues toda la, vamos a decir, el juego completo, el tablero completo del ajedrez para poder tener en el muy corto plazo pues la posibilidad de que iniciando ya los tiempos, iniciemos con los procesos internos que de alguna manera marca la misma ley a los diferentes partidos y en ese sentido pues podamos estar en posibilidad de empezar a sacar nombres.